Entrena tu cuerpo. Muchos ciclistas piensan que para entrenar resistencia basta con hacer kilómetros y ya. Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, tienes que incluir intervalos de alto rendimiento o HIT a tus entrenamientos de resistencia habituales y algunas sesiones de entrenamiento en ayunas de vez en cuando. Pero ojo, no siempre, solo de vez en cuando, para acostumbrar a tu cuerpo a quemar grasa de manera más eficiente. Vete poco a poco, proponte metas pequeñas y vete aumentando la dificultad cada segunda o tercera semana si quieres mejorar y no acabar frustrado. Conoce tu ritmo. Debes hacer los entrenamientos de resistencia al 55-75% de tu FTP o al 60-70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Cantidades fáciles de medir si llevas encima un medidor de potencia o un monitor de frecuencia cardíaca, lo cual es poco probable. Así que en su ausencia lo que puedes hacer es medir tu nivel de trabajo según lo bien o mal que puedas hablar. Si puedes mantener una conversación normal mientras pedaleas, estarás en la zona azul o zona 2, la mejor zona para desarrollar resistencia y quemar grasas. Esta zona equivaldría al jogging en el running. Si quieres ver más vídeos como este cada semana, suscríbete y activa la campanita para que siempre estés informado. Practica la periodización lineal inversa. Si no tienes una carrera, una marcha cicloturista u otro evento importante de resistencia en tu agenda pronto, considera probar un nuevo método de entrenamiento. Lo normal es que el entrenamiento de ciclismo siga una organización caracterizada por comenzar construyendo una base fácil primero para pasar después a esfuerzos más duros a medida que se acerca el día de la competición. Pero este método para los científicos Rhea y Alderman no es muy efectivo cuando las competiciones se celebran en verano y por eso proponen un modelo de entrenamiento llamado de periodización lineal inversa en el que comienzas con una fase de bajo volumen y alta intensidad, o sea, con lo más duro, en invierno para ir aumentando el volumen y bajando la intensidad a medida que se acerca la primavera. Un método muy utilizado por algunos de los mejores equipos. Sin embargo, este método requiere un bagaje deportivo y no lo recomendamos para todo el mundo y menos para novatos porque, entre otras cosas, hay que tener ya una buena capacidad aeróbica para hacer alta intensidad de entrada. Los intervalos de alta intensidad son clave para sacarle el máximo partido a tus sesiones de entrenamiento porque hacer intervalos cortos pero intensos aumenta la capacidad de tu cuerpo para usar oxígeno durante el ejercicio, lo que de paso aumenta tu resistencia. Si tienes poco tiempo, una hora de pedaleo constante no te hará mejorar mucho, pero si incluyes en la sesión intervalos de alta intensidad o duros, aprovecharás al máximo el tiempo. Si eres un apasionado de las camisetas sobre ciclismo, en la descripción de este vídeo te dejamos un enlace a la tienda Sola en Bici. Averigua cuál es tu estrategia de suministro de combustible. Las salidas largas de resistencia son el mejor momento para que practiques tu estrategia de nutrición para tu próximo evento. Mientras más hagas, más sabrás sobre qué alimentos y bebidas funcionan mejor en tu cuerpo, lo que te evitará sorpresas el día de tu carrera o evento. Procura mantenerte bien alimentado durante toda la salida, comiendo alrededor de 60 gramos de carbohidratos cada hora, comenzando desde los 40 minutos del inicio de tu salida. Y no olvides beber de medio litro a 750 mililitros de líquido por hora. Recuerda que quedarte sin glucógeno en los músculos o en el hígado o con unos niveles bajos de glucosa en sangre es la receta perfecta para que te dé una pájara por el camino. Así que no olvides comer siempre carbohidratos. Muchas gracias por vernos. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo y nos encantaría saber lo que más impacto te haya provocado y por qué. ¿Y qué vas a aplicar inmediatamente en tu vida ciclista? Escríbelo en los comentarios debajo y me uniré a la discusión. Así que gracias de nuevo por vernos y si quieres, para yo saber que te gustó el vídeo, también puedes escribir esta frase. Puede que no sea rápido, pero soy resistente. Recuerda que esta frase también te la puedes llevar en una camiseta haciendo clic en un enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Si quieres seguir aprendiendo sobre ciclismo, aún tenemos una gran cantidad de vídeos que estoy segura que te gustarán. Aquí delante tienes un par buenas rutas.